Música 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 ¿Qué me parece el amante religioso? ¿Aquella es el amante religioso? ¿El amante religioso? ¿Aquella? ¿Esa debajo? Esa es una limón, pero esta está mal lograda. ¿El amante religioso? ¿El es el amante religioso? ¿Está mal logrado? ¿Está mal logrado? ¿Un disco? ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Bueno, aquí hemos visto la calzada original que era de roca, la aprovechaban para construir la de piedras. Gran separación entre peldaño y peldaño, y después que intentaban carlizar el agua al centro para salir a este trabajo. Estamos hablando de un castillo nazari del siglo XI, un castillo de zona fronterona para el reino nazare de Granada, el instalar aquí del castillo había dos recursos. importante, dos recursos muy importantes. La propia roca, aprovechar la propia roca como timiento y también la abundancia de agua. Para ello era muy importante el agua, aparte que necesitamos para bebés, también para ello era símbolo después de la visita. El sistema de sirene su workers de los hombres y de las mujeres es la vida que Baz Sühez se oversimplir y recorrer con la crọcía profesional, en la urea, las personas que vivían en esta sirene su de lasziales, con el sector de San Josef es una parte de las militares y los alac Zaidi se definian y se sabe. La locura, la locura, la This is the Ores, la locura, la locura, la locura, la locura, la locura, la locura, la locura y la locura para no daros la espalda entonces aprovecharon el mismo transcurso que llevaba el río que es el que lleva ahora, lo que pasa es que ahora el agua que se ve por la pasarela sí que es agua controlada el caudal del agua sale controlado desde la presa y ya sé que todos lo habéis visitado, me parece no habéis hecho todo y ahora miras para el cristo y ahora miras para el cristo os podemos ver que es vídeo mira como nos movemos si estáis que pensé que le han puesto mira mi no me toca bueno y la muralla azul que también lo he dicho arriba la muralla azul no sé si usted estaba antes arriba o se ha metido después ah, pues ahora no se ha cambiado ah, llevaba la chaqueta, ¿no puedo? no, 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 no digo si no le explico desde... pues bien, ya como tengo un descontro a la mera conmigo ya me ha subido el cual le he tenido el final desde el principio de lo que he pasado y esa sería la muralla azul y veis todas las flores de arriba todo el plan, todo el plan me ha preguntado antes una señora algo de él que era pues maquillaje la interpado la interpado hay que estar ahí lo que voy a hacer voy a hacer y yo quiero me voy a hacer la interpado y yo le he hecho la interpado los bandas dije que la interpado la interpado de la interpado La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!